Hola, mi nombre es Gracie Rodríguez, soy de acá de Medellín y yo trabajo en la ciclovía como info. La ciclovía está los días domingos y festivos desde las 7 y media de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y martes y jueves en la noche, de 8 de la noche a 10 de la noche. La ciclovía está por toda la ciudad, esta es la avenida del río, también está en la oriental, la avenida del poblado, en el estadio y hay varias ciclovías institucionales o barriales que están alrededor de la ciudad. 2, 3, 4 ciclovías en Medellín. Hay 7 ciclovías en total en Medellín. ¿7? Sí. ¿Para uno? ¿Más? Más. Más. ¿Alguna otra cosa? No, están aquí los invitados, para que vengan y conozcan el experimento. Ok. Woof, World Urban Forum, Forum Mundial Urbano. ¿Qué sabes de eso? No entiendo. ¿Qué? No? Es ok. Muchas gracias, mucho con gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Thank you. Mucho gusto. Mucho gusto.